Bueno, pues vamos a hacer el pantalón de Ethan enamorado Mirad, yo he cogido el patrón del pijama de Ethan ¿Veis? Y con este y con un trocito que he cortado le voy a hacer el peto porque este va a llevar peto Es un cuadradito, un rectángulo más bien Mirad, yo he cortado aquí ya lo tengo cosido y remallado completamente el pantalón de Ethan enamorado y aquí le he hecho un rectángulo lo he cosido a máquina y ahora le vamos a dar la vuelta nos vamos a ayudar de un palito para sacar bien las esquinas y ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar el centro de este peto y lo vamos a marcar le vamos a poner aquí un pequeño alfiler y ahora vamos a cogernos el pantalón de de Ethan enamorado lo vamos a poner del derecho para que todas lo veamos bien y lo vamos a ubicar en el centro y dejando el margen de costura vamos a pasar un pespunte recto a máquina y nos va a quedar así vamos a la máquina de coser y voy a coser esta parte de aquí bien pues ya que está cosido a máquina lo que es el petillo lo que vamos a hacer va a ser doblar para adentro y le vamos a hacer aquí una costura cogiéndole toda esta zona porque aquí dentro le vamos a meter una gomita y voy a mojar vamos a conseguir coger justo por aquí por el borde por el borde por la parte más finita aquí le vamos a hacer una costura muy finita casi al filito y después vamos a hacerle otra al ancho del prensa telas cogiendo la parte de aquí de abajo y vamos a dejar un trocito vamos a buscar aquí el centro y vamos a marcar el centro que nos dan aquí 4 centímetros a cada lado 4 centímetros a cada lado pues a partir de los 4 centímetros vamos a meterle por aquí detrás la gomita entonces vamos a coser primero un pespunte justo por aquí por el filo después haremos otro por aquí abajo pero dejaremos a los 4 centímetros y por la parte de atrás un trocito sin coser para poder ponerle el la goma el elástico y hacerle un poquito aquí de frunce entonces vamos ahora a hacer todo esto y vuelvo rápido bueno pues he cogido el doblez para hacerle aquí una tapeta al peto le he pasado también un pespunte a todas las a los bajos y ahora os voy a explicar cómo vamos a colocar este tirante yo he hecho una tira de 4 por 25 y la he cosido de ambos lados le he cosido por dentro y le he dejado un trocito donde le he dado la vuelta y lo vamos a ubicar aquí esto después ya se lo probaremos a a izan enamorado y donde veamos que le queda bien es donde le pondremos los snap o los botones o velcro o lo que decidáis ponerle se lo probaremos después pero bueno para que veáis más o menos la idea sería así y ahora por la parte de atrás cogemos los dos trocitos de tirante le hacemos como una especie de v y lo colocamos aquí al medio y aquí le daremos una puntadita a mano y ya de esta forma tendríamos terminado el peto de de izan veis así nos va a quedar ahora solamente queda aprobárselo a él pero antes vamos a hacer la camisa vamos con ella vamos a cortar la camisa de de izan enamorado este es el padrón que yo voy a dejar tenemos aquí espalda delantero y mangas lo vamos a poner en esta posición en tejido doble derecho con derecho ahora vamos a poner justo en el doblez y vamos a dejar márgenes de costura que no están incluidos va a ser una camisa muy 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 sencilla marcamos todo el contorno y sobre todo la parte del cuello ahora sujetamos con unos alfileres y recortamos de saldo el colores y alfileres y íbastos y así no los giramos de saldo del sol alfileres y así comiendo con un plástico de saldo que me dijo que tienes que ya está haciendo Vamos a marcarlo también por el otro lado porque así nos va a facilitar luego la costura Mirad, vamos a poner nuestra mitad Y vamos a marcar esta parte Ahora vamos a coger, yo voy a coger el mismo tejido pero puedes coger otro tejido distinto Y lo que voy a hacer es, mirad, esto es delantero y espalda y estas son las mangas Entonces lo que me interesa es cerrar aquí, sobre todo el delantero porque es lo que vamos a abrir Y para que nos quede bien hecho este circulito Por lo tanto yo voy a coger, voy a poner derecho con derecho En esta ocasión tengo que tener cuidado con las rayas que llevan un sentido Y una vez que lo tengo ubicado de esta forma Las mangas no me interesan, por lo tanto las voy a llevar hasta aquí Voy a recortar este trocito Y voy a recortar también la espalda Pero bueno, eso después lo haré con más calma cuando ya esté cosida Así, seguramente que os haré menos lío Bueno, mirad, este es el trocito que vamos a cortar Solamente vamos a necesitar coser este lateral de aquí Mirad, este es delantero y espalda Vamos a marcar aquí el centro Y vamos a coser un poquito hacia un lateral Da igual, estoy haciendo la espalda pero da lo mismo delantero que espalda Lo que nos interesa es tener ubicadas las mangas Bien, pues ahora vamos a coser una costura por aquí Vamos a coser todo el cuello Vamos a bajar por aquí Y luego vamos a cortar justo por la mitad Y ya tendremos el cuello totalmente embutido Y he hecho el delantero Para ponerle los snaps o botones o lo que queramos Voy a la máquina y vuelvo Bueno, pues ya que está cosido Vamos a quitar los alfilerillos Y vamos a cortar con mucho cuidado justo por el centro Si no tenéis tijera de zigzag Recordad que tenéis que darle piquetillos Para que no nos haga vuelo la costura Sobre todo la zona del cuello Pues ya que lo tenemos así Vamos a abrirla ¿Veis? Así nos va a quedar la zona del cuello Y la zona del delantero ¿Veis? Queda el cuello completamente Encajadito, redondito Y sienta muy bien ¿Veis? Así nos quedaría el delantero Mirad que mono Ahora vamos a montar el resto de la camisa Mirad Vamos a cogernos Las mangas Delantero con espalda Es muy sencilla de hacer Primero le vamos a hacer Aquí Un dobladillo De esta forma Y a esta parte también Lo vamos a coser a máquina Pues ya cosida las mangas Vamos a unir todo el cuerpo De nuestra camisa Y ahora vamos a cogernos Las mangas Del revés Derecho con derecho Mirad Por un lado queda La parte abierta Por otro lado queda La parte cerradita Ahora vamos a cogernos las mangas Vamos a Unir las marcas Venimos por aquí Y venimos por aquí Mirad A ver si así Lo vemos ¿Veis? Venimos por aquí Y en esta hacemos igual Venimos por aquí Y bajamos Ahora vamos a ir a la máquina Vamos a coser Desde aquí Hasta aquí Y desde aquí Hasta aquí Bueno pues Así como lo hemos sacado De máquina Lo que vamos a hacer Va a ser quitarle El exceso de costura Aquí en la En esta esquina Vamos a darle Un piquete Hasta Bien bien El fondo Con mucho cuidado De no romperlo Y en este lado Hacemos igual Una vez Hecho esto Solamente nos quedará Cogerle bajo Y en nada Estará la camisa Terminada Mirad Ahora vamos a cogerle Este bajo Vamos a Obtenerla lista Rápidamente Mirad Cogemos Un trocito Y Otro trocito Lo podéis hacer a mano O a máquina O a máquina Este bajo Es Solo como Como una bastilla Y podéis hacerla De las dos formas Como resulte más cómoda Yo creo que lo voy a coser A mano Mirad Para que os queden iguales Cogeis La parte del delantero Y donde tengáis la marca Os aseguráis De que justo aquí Vaya al otro lado Y donde tengáis la marca Verificamos ¿Veis? Nos quedan exactamente iguales Ahora vamos a coserlo A mano O a máquina Ya os digo como más os guste Vamos a hacerle esto un poquito más ancho ¿Veis? Así nos quedarán iguales ¿Veis? Yo lo voy a coser Y una vez que lo tenga cosido Lo voy a planchar Para quitarle todo Toda esta pintura Del bolígrafo borrable Y también se asientan un poquito más Lo que es la camisa Pero mirad Así nos queda Ya con todo esto Bien planchadito Pues yo voy a plancharlo Voy a coserlo Y voy a quitarle todas estas marcas Y ahora cuando ya lo tenga todo Vuelvo con vosotras Bueno pues ya está planchadita Mirad He utilizado Estos broches de bebé Que le llaman O broches metálicos Y con ayuda de esta herramienta Tan chula Con esta maquinita Con este utensilio Le he puesto los botones Son metálicos Ya os lo he comentado Me gustan mucho Porque tienen un cierre muy diferente Y además tienen Como más detalles Que el snap de plástico Os dejaré también Un enlace Al vídeo Donde os enseño Como colocar Los botoncitos Estos que son monísimos Bueno pues así nos ha quedado La blusita de Izan Enamorado Vamos a ponérsela a Izan Y ya estará terminado Como veis es una camisa Muy sencillita de hacer Muy fácil Y muy rápida Y la verdad es que queda bastante bonita A mí me gusta mucho Vamos a ponérsela A nuestro Izan enamorado Vamos a ponérsela a Izan